No sé las dinámicas, si quieren podemos, digamos, recibir las preguntas a medida que voy charlando y con eso, digamos, no se vuelve como un monólogo, sino se vuelve más conversacional. El objetivo efectivamente hasta ahora es que independientemente del cansancio que podamos tener del día y pues de las circunstancias que estemos de pronto yendo del trabajo hacia la casa o bueno, haciendo de pronto algunos oficios particulares donde nos encontramos, pues que sea un webinar productivo para ustedes, pues para sus estudiantes. Espero que sean maestros y maestras que puedan darle utilidad a esta información y por supuesto también espero poder responder a todas sus preguntas si conozco la respuesta. Entonces, en tal sentido, hoy vamos a abordar un tema muy importante que es las emociones y la creatividad, pero para pasar por todo esto, pues digamos que vamos a dar unos contextos generales en torno al cerebro y lo que nos hace humanos. Entonces, esa es una de las grandes preguntas. A lo largo de la historia, pues del hombre y de la humanidad, más que el hombre, porque digamos, hablamos de la humanidad, una de las grandes preguntas que se ha hecho a la ciencia es qué nos hace humanos o qué nos hace diferentes al resto de las especies humanas respecto a las especies animales que también tienen, digamos, similitud o más bien que nosotros tenemos similitud respecto a ellas. ¿Por qué? Pues porque básicamente dentro de todo el proceso evolutivo hay algo muy importante que definir y es que nosotros somos resultados de un proceso evolutivo animal. Por lo tanto, tenemos y dejamos en evidencia las características de la animalidad que también están, digamos, en nosotros y nosotros también somos animales. Para ello, pues efectivamente en pantalla o digamos que me vayan escuchando, muestro, estoy mostrando en la pantalla cinco tipos de cerebro o en más que cinco tipos de cerebro, cinco cerebros distintos de diferentes especies, pero con una característica particular. todos son mamíferos, es decir, todos pertenecemos a este grupo que se caracterizan por dos cosas fundamentales. Los mamíferos tienen pelo, es decir, que todos los animales que usted que conozca que tienen pelo son mamíferos y dos, una característica fundamental de los mamíferos es que tienen mamas y eso es la razón por la cual se llaman mamíferos. Sí, es decir, hay un proceso de alimentación directa de la mamá con sus crías y en ese sentido la imagen que estamos viendo aquí corresponde a diferentes cerebros de mamíferos y una de las características particulares que siempre o crucialmente escuchábamos es que lo que nos hace humanos es tener un cerebro grande o superior respecto a otros mamíferos u otros animales. Entonces vemos que, digamos, la primera imagen de mi izquierda hacia la derecha está el capibara, lo que nosotros conocemos como chigüiro, luego le sigue un mono, digamos, pequeño, que es el mono resu, que es un macaco pequeño, luego le sigue el gorila, está el humano y por último el elefante africano. Si yo hago las comparaciones en lo que podemos ver en términos de peso, de gramaje, nos damos cuenta que efectivamente el cerebro del chigüiro pesa 48 gramos, el del mono resu o el macaco 60 y 70 gramos quizás, el del gorila ya es un poco más pesado, 367 gramos, casi cercano, un poquito más allá de los 250 gramos, media libra, un poquito más allá. El del humano 1.232 gramos. Podríamos hablar de que estamos hablando inclusive de una variación entre un kilo y un kilo y medio. Se ha descubierto algunas especies, algunas variedades humanas que tenemos 1.2 o 1.5 quilos. Pero el elefante africano tiene aproximadamente 2.848 gramos. ¿Esto qué significa? Pues que efectivamente como el elefante y como la ballena pues tienen mayor tamaño, son muchos más grandes y pesan más. Sin embargo, una de las peculiaridades que tiene nuestra especie es que efectivamente en términos neuronales, y que ustedes están viendo ahí, el cerebro humano es el que mayor cantidad de neuronas tiene. Es decir, que desde que nace un niño hasta el proceso de adultez, nacemos aproximadamente con 100.000 millones de neuronas. Y esa es la gran diferencia que empezamos a establecer o que la ciencia empieza a establecer en los cerebros de mamíferos comunes y corrientes, que incluso pueden ser mucho más grandes que los nuestros, pero los de nosotros son mucho más compactos en el cerebro que tenemos, en el cráneo que tenemos, y además tienen una particularidad, y es que tenemos mayor cantidad de neuronas. Eso hace efectivamente que sea una particularidad notoria e importante. Entonces, en términos generales, datos básicos, nuestras neuronas, como ya los dije, oscilan entre los 80.000 y los 100.000 millones de neuronas, es decir, un billón de neuronas aproximadamente, y cada una de ellas establece una velocidad de conexión de 30.000 sinapsis por segundo. Esto es muy rápido, es muy veloz, el proceso de pensamiento y de conexión neuronal es altísima. Curiosamente, nuestro cerebro es un órgano altamente demandante para el cuerpo. ¿Por qué? Pues porque dentro de estas velocidades y dentro de todo el proceso de desarrollo que tenemos a lo largo de la vida, nuestro cerebro particularmente ocupa el 65% de nuestros genes están en función del cerebro y en su mantenimiento. Es decir, que es altamente demandante en términos de su generalidad. El 65% del total de genes que tengamos en el cuerpo y en nuestra vida estén ocupados del funcionamiento y del mantenimiento nos da una cosita muy importante, y es que nuestra vida depende básicamente de lo que ocurra con el cerebro. Como ya lo había mencionado, tiene un peso aproximadamente, dependiendo el tamaño, pues de quien lo contenga, de 1 a 1.5 kilogramos. También significativamente consume el 20% de la energía que consumamos o el 20% de la glucosa que esté presente en nuestro cuerpo. De ahí que en estos procesos de webinar, de lo que estemos aprendiendo, lo que estemos haciendo, cuando pensamos, necesitamos una demanda mucho más alta de alimento porque pensar cuesta energéticamente, los procesos de aprendizaje cuestan, cualquier proceso nuevo de aprendizaje, desde montar bicicleta, hablar y demás, genera un gasto energético considerado. Y por supuesto, algo que no le puede faltar nunca jamás al cerebro, salvo, digamos, los grandes atletas que practican la apnea, es el oxígeno. Un cerebro que empiece a tener pérdida o déficit de oxígeno es un cerebro que posiblemente entra en infarto cerebral o en daño cerebral porque nuestro cerebro gasta el 20% del oxígeno que tenemos en arterias. Entonces, realmente, cuando hablamos de un proceso de ahogamiento, de falta de oxígeno, lo que afecta directamente o lo que puede llegar a conducir a nuestra muerte es la falta de oxígeno en el cerebro. Más que cualquier otro órgano, más que cualquier, digamos, otra parte de nuestro cuerpo, el órgano es altamente mandado por oxígeno y eso significa que necesitamos alta cantidad de oxígeno. Por eso, digamos, a diferencia de los deportistas que practican apnea, es decir, los que, esos deportistas que se sumergen a grandes profundidades y que, digamos, a partir del entrenamiento hacen que, digamos, una respiración sin oxígeno, todos los demás no podríamos estar sin oxígeno. Entonces, ¿listo? Teniendo en cuenta como estas generalidades, una de las cosas importantes que tenemos que tener presente, digamos, en este webinar para todo lo que conlleve a las ideas principales que quiero desarrollar con ustedes en términos de la competencia, en términos de FIRST y para que sea importante en lo que están trabajando en esta temporada, es reconocer varias cosas. La primera, nosotros somos resultado de un proceso de evolución animal, como ya lo habíamos dicho, y lo que nos hace humanos son unas particularidades del cerebro. Pero tenemos que reconocer, por ejemplo, que las emociones no son únicas y exclusivamente de nosotros. Es decir, que los animales tienen emociones y que dentro de esas emociones también tienen ciertas habilidades fundamentales. Una de ellas, por ejemplo, todos los animales, en términos de mamíferos, estamos hablando en términos de mamíferos, experimentan el duelo. Es decir, reconocen la pérdida del otro, reconocen el sentimiento de perder a un ser, independientemente que nosotros lo configuremos como amado o no. En pantalla usted está viendo dos imágenes sencillas, básicamente, quizás alguna vez lo hemos experimentado, y es ver perritos o ver gaticos o ver mascotas cercanas a nosotros que ven o experimentan la muerte de otro, digamos, congénero. Uno es común ver que un perrito, de pronto que ha sido atropellado, otros perritos lo arrastran a la orilla, o los perritos hacen comunicación a través de lo que sea muy cercana a la domesticación del perro para que nosotros atendamos a ellos. Los gatos también manifiestan, mamíferos en general, porque, digamos, en la pantalla superior derecha usted ve el duelo, por ejemplo, de primates. La mayoría de hembras mamíferas que tienen el cuidado, el entrenamiento de sus crías, experimentan el dolor y, por lo tanto, el duelo respecto a la muerte de sus hijos. El altruismo o la empatía también es una característica que no es propia de los humanos. Nosotros heredamos del proceso evolutivo de los animales la empatía, es decir, la facilidad de reconocer el dolor del otro y de colaborar al otro. Esto es un proceso que, único y exclusivamente, ni siquiera es propio de los mamíferos, sino también de algunos insectos, como en el caso de los insectos sociales, como hormigas, abejas, avispas. Y el uso de herramientas que nosotros también, digamos, en algún otro seminario o desde nuestra formación disciplinar pudiéramos pensar que lo que nos ha hecho humanos a lo largo de la historia es el uso de herramientas, pues no somos los únicos que utilizamos herramientas. Diferentes animales las utilizan desde su formación inicial, como, por ejemplo, las aves, los insectos, los mamíferos en general. Otro asunto es que muchos dirían que lo que nos hace humanos es, digamos, estructuras sociales, como, por ejemplo, el duelo a la muerte o los cementerios. Recientes investigaciones, incluso mucho más antiguas, determinan que los elefantes construyen o tienen un lugar de cementerio para sus congéneres. Las hormigas son las también, y los insectos sociales tienen cementerios para sus congéneres sociales. Hay procesos de duelo, como ya lo he mencionado, hay sentimientos y emociones propias de otros alimentos. Con esto, en contexto, es muy importante mencionar que esto que nosotros llamamos emociones es producto heredado de todo el desarrollo evolutivo del cerebro que aproximadamente nuestra especie tiene 4.000 años y que nos van a permitir ser lo que somos. Todo lo que somos, recordamos, conocemos, experimentamos, sentimos, está única y exclusivamente en nuestro cerebro y en nuestras memorias. Por supuesto, experimentamos las emociones visceralmente. Todas las emociones son experimentadas visceralmente en la parte, pues, digamos, de nuestro segundo cerebro, que es la conexión entre las bacterias que están especificamente en el colon y parte de las secreciones que sentimos en el estómago. Los que hemos sentido miedo, nerviosismo, angustia, incluso la alegría o estar enamorado, sabemos que esas emociones se sienten en la panza, que esas cosquillitas o que esas mariposas están efectivamente de manera sentida ahí, pero se procesan acá. Es decir, que nosotros somos nuestro cerebro. Y en esa medida de que nosotros somos nuestro cerebro, hay una parte muy importante que quiero que hoy, independientemente de lo que, digamos, de toda la información que podemos abarcar, vamos a hablar de tres o cuatro zonas importantes del cerebro para que las tenga presente. No voy a hacer una exposición muy técnica, la voy a hacer un poco más cercana. Hay unos nombres que, digamos, quise no tener nombres tan complicados, pero quiero que guarde algunas. La primera es la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es lo que nos hace humanos. Es esa parte del cerebro que, a diferencia, digamos, de otros mamíferos, nos ha permitido generar y construir quién somos. En la corteza prefrontal, que usted la encuentra prácticamente, digamos, si fuera un área a considerar, sería todo lo que usted o lo que usted está viendo, quizás, o escuchando, está cerca de la frente, hacia atrás y que estoy tomando como con mi mano. Entonces, en el cursor les estoy mostrando que es esta zona de acá, toda esta zona de acá. Y en la imagen les estoy mostrando cómo la corteza prefrontal va cambiando a lo largo del tiempo. Ese, a lo largo del tiempo, es que desde los 5 años hasta los 16, todo lo que es la franja azul, azul-violeta que está en pantalla, vemos cómo tiene cambios nuestro cerebro. Y esa medida de esa corteza prefrontal, ahí constituimos que nuestra personalidad está en la parte objetiva, congruente, la que analiza, la que permite hacer el razonamiento, la que nos permite desarrollar toda la parte lógica y de raciocinio que tenemos. Que, digamos, es la gran diferencia o lo que dista de otras estructuras cerebrales de otros animales. Entonces, desde que nacemos y aproximadamente desde los 5 años, por eso los maestros y maestras que están aquí acompañándonos, quizás desde la primera infancia que están en este webinar, es importante reconocer. No significa que antes no esté, solo que significa que a medida que pasa el tiempo, nosotros logramos fortalecer y estructurar las zonas del cerebro. Me explico con un ejemplo claro. Nuestra especie nace prematuramente. Es decir, o qué quiere decir eso, cómo así. Tenemos nueve meses de formación, efectivamente, en el útero o en la placenta de nuestras madres, pero somos una especie que nace prematuramente porque nuestro cerebro es supremamente complejo. Como es supremamente complejo, entonces nuestro cerebro termina de formarse después de que nacemos. Tiene todos los cambios estructurales, físicos, emocionales y demás. Entonces, digamos que en nuestros nacimientos se hace prematuro y es la razón por la cual necesitamos como especie del otro, del cuidado paternal de papá, de mamá, de otros individuos para que nosotros terminemos de desarrollar nuestro cerebro y efectivamente digamos que tengamos, digamos que seamos funcionales en términos de la vida. O sea, usted notará que otros animales, como un perrito, un elefante, un caballo, lo que sea, nacen y prácticamente tienen procesos de autonomía. Reconocen a la madre, buscan su alimento y demás. Nosotros no. Y es porque nacemos con un cerebro prematuro. Este cerebro prematuro a lo largo del tiempo se desarrolla, pero lo que es importante y significativo es que la corteza prefrontal, el cerebro pensante, lo que nos permite analizar y demás y crear una personalidad, se desarrolla a lo largo de la vida. Y si usted lo nota acá, tiene mayor predominancia cerca a los 16 años y cerca a los 20 años para terminar un proceso de maduración. Eso es dependiente del contexto. Hay cerebros que maduran mucho más rápidos por el contexto y otros más tarde. Pero llévese esa sola idea. La corteza prefrontal es lo que permite que usted piense, razone, determine, tome ese objetivo, tome conclusiones, identifique circunstancias y demás. Y entonces les quiero mostrar que una, digamos, acá en la parte izquierda tengo, digamos, cinco formas como el cerebro a lo largo, desde los cinco a los 20 años, evoluciona en términos de, digamos, lo que utiliza o las maneras que utiliza dentro de su formación. Entonces, más o menos a los cinco años, como veíamos, lo que podemos hacer es que el cerebro de los niños integra mayor cantidad de información externa. Entonces, los sentidos están en su mayor auge. El niño recepciona, el niño o la niña recepciona información externa gracias a los sentidos, lo que escuchamos, lo que olemos, lo que sentimos con la boca. Pues desde la pedagogía, ustedes, maestros y maestras, ya sabemos que también los niños tienen un proceso, digamos, que pasan por una parte oral y demás. Entonces, es importante toda la integración de los sentidos que tengamos. No en vano, quizás usted haya notado que nuestros sentidos, a la mayor parte de nuestros sentidos, están en nuestra cara. ¿Por qué están en nuestra cara? Pues porque efectivamente como canales de sentidos, llevan la información rápidamente al cerebro a través de una estructura que los controla que se llama tala. Lo que son nuestros sentidos cercanos de visión, olfato y demás, están ahí cerca para que sea mayor rápidamente apropiado. Luego, más o menos, los niños también de 5, 6, 7 años ya empiezan a hacer discriminación de objetos, discriminación de lo que ocurre a su alrededor. Ya pueden hacer comparación, revisar una cosa con la otra, discriminar el rostro, su familia y demás. Cerca de los 12 años, más o menos, ya hay una comparación de experiencias previas. Es decir, ya hay un proceso de corteza prefrontal un poco más, digamos, en principio de consolidarse. Es fundamental aquí que como animales o como humanos animales tenemos una gran diferenciación de los otros y es que tenemos la posibilidad de comparar experiencias previas. Otros animales también lo hacen. Es decir, siempre aprendemos de las experiencias que tenemos mucho más cuando esas experiencias son altamente emocionales o están impactadas por las emociones. Ustedes están escuchándome, pero posiblemente yo quiero que ustedes vayan a la imaginación. Quizás algún recuerdo, la recuerdo más tardío que ustedes tengan de sus 5, 6 años o 7 años. Hay personas, digamos, yo en mi caso tengo recuerdos desde los 5 años. Hay personas que tienen recuerdos 7, 8, hay otros que ya, digamos, dicen el recuerdo más lejos lo tengo desde los 10. A los 5 años no hay un proceso como tal de consolidación de memoria. El niño está experimentando el mundo y explorándolo a medida que pase, pero no hay una consolidación grande de memoria. Los recuerdos que nosotros tendríamos más cercanos, más lejanos de los 5, 6 años, digamos, son episodios que por alguna razón son o quedaron en la memoria, pero no tenemos grandes recuerdos de lo que ocurrió en nuestros 5, 6, inclusive 7 años. Ya cuando hablamos de los 8 años ya empieza a consolidarse la memoria. Entonces es importante, digamos, para quienes están trabajando desde esta temporada, y digamos independientemente de la competencia de FIRST, reconocer en los niños que es importante la experiencia en los 5 o en los primeros ciclos de vida educativa a nivel motor, a nivel desarrollo de motricidad gruesa, control del cuerpo, exploración, juego y demás, porque la memoria como tal no empieza a consolidarse muy fuertemente. Ya de los 16 a los 20 años el cerebro es lo maravilloso, sorprendente, y es que prevé y planifica el futuro. A los 14, 15, 16 años ya te imaginas siendo un profesional, ya te imaginas jugando en las grandes ligas, ya te imaginas siendo X o Y. Ya hay una perspectiva hacia el futuro. Esto es supremamente importante, porque nuestro cerebro tiene una cosa maravillosa y sorprendente, y es la capacidad de prever y planificar el futuro. Esto no es solo un proceso imaginativo, sino un proceso real. Ejemplo tácito. Si estoy jugando básquetbol, cualquier juego particular, el cerebro o la predicción del futuro es fundamental. Cuando yo voy a lanzar un pase hacia el otro, él no es mi cerebro, mecánicamente, por así decirlo, se adelanta el movimiento. Y eso nos permite tener procesos de supervivencia. Cuando te vas a caer o antes de caerte, automáticamente el cerebro y el cuerpo está dado para que haya una predicción de caerse, no caerse y demás. Esto ocurre con un ejercicio normal. Inténtelo con sus chicos en clase y va a notar cómo automáticamente, incluso cuando uno está un poco distraído y un compañero le lanza algo, el cerebro o la capacidad perceptiva es alta, pues porque él está evitando efectivamente, digamos, caídas o daños. Y a partir de los 20 años, digamos, aquí en la relación de la línea que coloco, se toman decisiones. Esto significa que antes no se tomaran decisiones, sino que en este momento, sobre los 20 años, se toman decisiones planificadas, pensadas, organizadas. Hay un proceso ya de mucho más consolidación de ciertas estructuras cerebrales y ya tenemos, ya podemos hacer planificación lógica respecto a nosotros, proyecciones nuestras, proyecciones de nuestra familia, etcétera, etcétera. Para eso, pues entonces, les quiero invitar a que efectivamente, si a partir de aquí, esto era como una introducción un poco técnica, pero quiero que a partir de este momento, si ustedes tienen preguntas, sientas en total libertad de levantar la mano, interrumpirme, Juan Camilo, pues nos está apoyando, yo no puedo ver quién levanta la mano, pero pues no hay problema. Entonces, había dicho que una de las estructuras importantes a considerar es la corteza prefrontal, que nos permite construir una personalidad, aprender, guardar información importante, etcétera, etcétera. Es todo lo que ocurre, pues dentro del proceso lógico. ¿Listo? Otra estructura fundamental, y nos metemos en este viaje emocional, son, o se llama el giro del cíngulo. Es esta estructura que está pintada aquí verde, y es supremamente importante, porque está relacionada con una característica muy significativa en nuestra vida social. Y es que aquí se encuentra lo que nosotros llamamos las neuronas espejo. Las neuronas espejo son aquellas que usted no sabe que lo hacen bostezar cuando ve bostezar a otra persona. Las neuronas espejo son aquellas que usted lo hacen reír cuando ve reír a otra persona. Y no sabe el chiste, pero inmediatamente le da risa. Las neuronas espejo son las culpables de que usted en una película dramática en el cine llore, pese a que esto es un elemento, digamos, ficticio. ¿Sí? Si usted vio alguna película últimamente que lo hizo llorar es, digamos, responsabilidad del giro del cíngulo, porque usted se conecta directamente o emotivamente con el otro. Esto es súper valioso y súper importante porque el giro del cíngulo nos permite eso, la conexión emocional con el otro. Y se relaciona con que yo reconozco la emoción del otro y actúo en conformidad con el otro. Un ejemplo, claro, cuando usted ve a alguien llorar, quizás les ha pasado a muchos de acá, independientemente lo conozca o no lo conozca, usted siente como, pues no necesariamente tristeza profunda, pero usted sí siente como, ¡ah, quién va a rara! Si alguna vez ha visto llorar a alguien, quizás en el transporte, o quizás ve a alguien que está llorando en la casa y que usted se lo cruza, usted, digamos que independientemente de todo, usted siente como, ¡ah, qué embarrada! La emoción del giro del cíngulo o la conexión del giro del cíngulo es lo que hace y lo que permite que usted impulsivamente quiera ayudar a alguien que esté en una situación que requiera ayuda, porque usted reconoce al otro y reconoce las emociones del otro. Entonces, esto es supremamente importante porque nos permite efectivamente reconocerlo. Y aquí es una de las cosas importantes que tenemos que trabajar dentro de los que trabajamos pedagogía, los que tenemos que ver con los niños y niñas. Reconocer las emociones del otro es fundamental porque permite que nosotros podamos llegar a ser más empáticos con el otro. Si bien Colombia a lo largo de muchos estudios e incluso a lo largo de muchas métricas dice que Colombia es un país empático, no necesariamente es así porque los países que sufren altos niveles de violencia reducen su nivel de empatía. Y nosotros somos un país que por historia pues somos altamente violentos y hemos tenido procesos de conflicto muy fuertes, internos y eso hace que nuestro proceso empático con los demás no sea tan alto como pensamos que es o como sentimos que es. Hay estudios que muestran efectivamente que esto no es así. Y aquí es súper importante porque el giro del cíngulo me permite copiar emociones. Entonces si yo estoy en un ambiente altamente violento, hostil, difícil, de situaciones problemáticas muy fuertes, voy a empezar a copiar ese tipo de emociones y ese tipo, digamos, de respuestas. Entonces es muy importante que establezcamos siempre entre los roles que tengamos como maestros, como padres, como líderes de algún grupo que es importante que creemos un ambiente agradable donde reconozcamos al otro como una persona que siente y que percibe eso. ¿Listo? Entonces, acuérdense. Cada vez que vaya a ver una película o tanto de risa como de tristeza como de miedo, lo que hace que sea así es el giro del cíngulo. Los cineastas tienen esto súper realmente claro. Entonces cuando usted ve la película dramática del protagonista que va a morir o del héroe que está haciendo un sacrificio, pues ponen en primer plano el llanto y automáticamente usted lo va a sentir porque usted es un ser emocional. Y eso es súper claro como idea. Todos nosotros, antes que ser razonables, somos emocionales. Y eso nos lo muestra que desde los cinco años tenemos más procesos de, digamos, aprendizaje emocional que de procesos de aprendizaje racional. Y para ellos nos lo demuestra la siguiente estructura importante del cerebro a considerar aquí, que es la amígdala cerebral. La amígdala cerebral no son las que están acá, no son las que están en la garganta, sino las que están en el cerebro, se llaman así porque tiene, digamos, una forma de almendra y son esas estructuras que están muy pequeñitas que estoy acá como mostrando con el cursor y es decir, muy pequeñas respecto a todo el tamaño del cerebro, pero tiene mucho que ver con la central de emociones y las reacciones de supervivencia. La amígdala cerebral es la que le informa a usted si antes de que lo van a robar. Usted antes, si alguna vez ha experimentado esta sensación tan terrible, usted, cuando está en una situación que, digamos, que ya, que no conocía incluso, pero es una condición difícil que está caminando por un callejón o inclusive que está y ve venir a alguien y su cerebro automáticamente, sin decirlo, usted dice, fue mi hermana Ruah. Su cerebro lo sabe porque la amígdala tiene patrones que reconocen el peligro con anticipación para que usted pueda sobrevivir. La amígdala cerebral es la central de las emociones. Todas las emociones positivas y negativas pasan por la amígdala y, curiosamente, la amígdala tiene que ver con las reacciones de supervivencia. Todo el sistema fisiológico del cuerpo que se equipara para sobrevivir lo desata la amígdala, ¿sí? Usted no sabía que le iban a robar, lo sabe. Cuando ocurre la situación peligrosa, usted no sabe cómo va a reaccionar. Entonces, la amígdala tiene tres posibilidades o tienes dos, básicamente, las más importantes, dos de reaccionar. La amígdala cerebral lo hace que usted huya y sería la básica y la primordial. Hay que correr. Si usted ve el peligro, usted corre, ¿sí? Entonces, situaciones difíciles, por ejemplo, piensa el elemento de las torres gemelas. Con las torres gemelas, las experiencias que contaban los bomberos y las personas allí decían que las personas se lanzaban de un sesentavo piso. Eso no es racional, ¿sí? Porque la amígdala no razona. La amígdala emite unas sustancias químicas al cuerpo y al cerebro donde hay que responder, ¿sí? La amígdala cerebral hace que personas en grandes condiciones de supervivencia sean capaces de romper una pared. Luego, independientemente que todos sus huesos queden rotos, hay relatos donde las personas rompen paredes. La amígdala cerebral mostraba situaciones estresantes tan terribles en el campo de concentraciones que hombres eran capaces de alimentar a bebés y podían llegar a lactar. La amígdala hace que usted luche contra un perro que lo va a morder. La amígdala hace que usted salte muros que quizás humanamente no lo haría. Esta es la responsable de las reacciones de sobrevivir o morir. La primera, huir. Huir. Usted, si alguna vez lo ha hecho, usted notó, sea hombre, mujer, docente, o que sea, que usted corrió como nunca en la vida habrá corrido. ¿Sí? A velocidades, superando obstáculos que usted nunca lo va a pensar. Entonces, uno, huir. Dos, atacar. ¿Sí? Esta de atacar es supremamente, digamos, está relacionada con la ira. Ahorita se las describo muy bien con la ira, pero cuando se ocurre la ira, solo es un mecanismo que se activa, es decir, como que es lo último que el cuerpo hace para poder sobrevivir. Es decir, es cuando no puedo huir, tengo que atacar. No necesariamente ocurre, digamos, no estoy hablando de un determinismo biológico, pero son dos respuestas básicas. Una tercera que siempre está involucrada aquí es paralizarse. Entonces, usted se paraliza y quedó en shock. ¿Sí? Personas que cuentan relatos y más en esta ciudad, que es una ciudad, digamos, a la que estamos expuestos en tanta vulnerabilidad, quedan paralizadas. ¿Sí? No sabían qué hacer, no sabían qué, cómo, y otros dicen, pero ¿por qué no hizo nada? Y usted no tiene respuesta, porque su cerebro sencillamente quedó bloqueado y no supo qué hacer. ¿Listo? La anígdala, curiosamente, tiene mayor tamaño en los hombres, del 70 al 85%, y aquí es una cosa importante. Es decir, que los hombres tienen respuestas altamente emocionales. Sí. El asunto de que las emociones son únicas y exclusivamente del género femenino o de las mujeres es falso. Nuestro cerebro experimenta vastas y grandes emociones y los hombres están involucrados en ellas. Tanto así que tienen el 70 al 85% la anígdala más grande respecto a las mujeres. ¿Y esto a qué conlleva? ¿Y esto a qué conlleva? Que la amígdala más grande en los hombres hace que a veces las respuestas emocionales sean más rápidas, pero también tienen que ver también con procesos de violencia. ¿Sí? Yo no estoy haciendo aquí comparaciones digamos sexistas, sino simplemente estoy trabajando desde la evidencia biológica y es la razón por la cual a veces los hombres pueden llegar a tener más niveles cercanos a la violencia si estos se correlacionan con niveles altos de testosterona. Giovanna levantó la mano. Giovanna, ¿te escuchamos? Sí, respecto a lo que habla, por el que apuntó los hombres, ¿vieran a el nuevo de Matarla a la violencia que es que son otros hombres? Escuché más o menos tu pregunta. Sí, digamos que tiene que ver con una respuesta muy fuerte de la ira. Cuando llegue a la ira se las voy a complementar, pero la respuesta en los hombres a veces puede ser más violenta en términos de que hay que atacar. ¿Sí? Y aquí quiero dejarte una a ti y a todas las personas que nos acompañan en el webinar. Las emociones no son racionales. Ninguna. Ninguna, ninguna. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí. Antes de darte la palabra, ninguna emoción. Quiero que, es decir, de todas, de todas las cosas que se puedan llevar hoy, llévense solo una idea. Repítala, escríbala, porque el 60% de lo que yo voy a decir lo van a olvidar. Pero una sola cosa, consérvela. Ninguna emoción es racional. Ni la alegría, ni la tristeza, ni el miedo, ni la ira, nada es racional. En efectos de una emoción muy intensa, dejamos que la corteza prefrontal, lo que piensa, lo que razona, lo que nos hace que nosotros tomemos decisiones objetivas, la desconectó. Por eso usted, en una situación emocional muy fuerte, reacciona y después usted dice, pucha, pero yo por qué reaccioné así, esto no soy yo, no me conozco, no, pues por qué no eres usted. Entonces, eso es una razón. Obviamente, eso, en una carga muy alta de emocionalidad, ¿no? Hay emociones que podemos gestionar respuestas un poco más sencillas, pero en una carga muy alta de emocionalidad, Giovanna, por ejemplo, hay personas que llegan a incluso a ir a lastimar a otros y después se arrepienten terriblemente porque no eran hechos o porque no estaban en sus cabales y demás. Esto no es una excusa para que yo pueda justificar un crimen. Esto simplemente nos pone ante un panorama que necesitamos ser conscientes de nuestras emociones para no estar involucrados en situaciones extremas como esta. Si yo reconozco quién soy, reconozco que la emoción, de pronto cierta emoción no me es muy favorable, por ejemplo, como la ira, si usted reconoce eso, efectivamente puede llegar a gestionarla porque pues no somos, digamos, no estamos en un mundo supremamente, digamos, que la supervivencia dependa de esto. Ahora sí creo que alguien va a hablar. No. Listo. Entonces, eso es. Corteza prefrontal piensa, razona, es la que, espere un momentico, tengo que controlar ciertas cosas, espere porque esto no me cae bien, no me gusta, esta persona me cae mal, pero pues, relajemos la cosa, hay que pensar con argumentos. Segundo, el giro del cíngulo, reconozco la emoción del otro, la identifico y la conecto. Un cerebro sano, si ve a alguien llorar, no se va a reír. Si yo veo a alguien llorar, pues la respuesta nata de una salud mental sana es que yo me voy a sentir o acongojado o voy a tratar de mirar a ver cómo puedo ayudar. Si yo me río de alguien que está llorando, es decir, tú no vas a un velorio a reír, tú vas a un velorio en un sentido de estar empatizado con las personas que están allí. Es un cerebro sano, es congruente con la emoción, ¿listo? Tercera, amígdala cerebral, es la que nos pone a sobrevivir, es la que nos dice, pone todo el cuerpo en función de eso. Por ejemplo, usted está enamorado, usted está tragado hasta más no poder, la amígdala es la que hace que usted no duerma, que sienta esa sensación tan maluca en el estómago, que su corazón esté palpitando intensamente, que usted no pueda dejar de pensar en esa persona porque usted está en un estado obsesivo, porque la amígda, estar enamorado es casi igual que tener miedo. Revise los síntomas y es lo mismo. Con miedo, usted no duerme, estando enamorado, tampoco duerme. Con miedo, su corazón late más rápido, estando enamorado, su corazón late más rápido. Ejemplo, cuando usted se va a encontrar con esa persona que quiere que le gusta estar en los primeros citas, no sé qué, cuando usted se va a encontrar con esa persona, a usted le dan miedo, le sudan las manos, le suda las axilas, su corazón late más rápido, empieza a sudar, empieza a sentir mariposas, es exactamente la misma sintomatología porque los mecanismos químicos son los mismos. Y entonces, estando enamorado, teniendo mucho miedo, el cerebro no razona. Por eso usted está obnubilado, obnubilada por esa persona, porque está drogado con una serie de sustancias cerebrales que evitan que usted active corteza prefrontal. No piensa, no razona, no es objetivo, no es congruente, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, admígdala cerebral, ténganla ahí presente. Otra estructura súper importante para nuestra vida y más para nosotros profes, maestros que estamos en este webinar es el hipocampo. El hipocampo se llama así porque es un derivado de una palabra grieca que es hipocampos, se lo saqué aquí, y es porque tiene forma de caballito de mar, y pues la palabra hipo tiene mucho que ver con el vocablo griego de caballo, ¿sí? Por eso usted va al hipódromo. Entonces, el asunto es que tiene esta forma acá y es fundamental. Ahí está usted. El hipocampo es lo que permite que usted tenga sus memorias. Hay muchos tipos de memoria, no nos vamos a alargar en eso. Hay memorias cognitivas. Memoria es lo que permite que yo le esté dando esta charla porque esa información yo ya la tengo memorizada en mi cabeza. ¿Sí? La memoria tiene, el hipocampo tiene que ver con la memoria del aprendizaje, los aprendizajes de la vida, no solo de la escuela, ocurren en el hipocampo. Cuando usted aprende algo, lo memoriza, hay conexión. Algo que usted aprendió y relacionó, lo guarda en su memoria. Un ejemplo que siempre nos dicen, por ejemplo, montar bicicleta. En un retorno. Montar bicicleta, usted no lo va a olvidar. ¿Listo? Piense, por ejemplo, un recuerdo de alguna circunstancia linda o fea que usted no va a olvidar. ¿Sí? Está altamente conectado con eso. Y aquí es una cosa súper importante. Profes, maestros, los procesos de aprendizaje que mejor ocurren en nuestros cerebros y en nuestros estudiantes son aquellos que conectaron con una emoción. Y acá aparece Fierce. ¿Sí? Todo aquello que tenga altos niveles de emocionalidad, nuestro cerebro lo guarda. Sea porque nos, no sé, significó mucho para nosotros, quizás, por ejemplo, en una situación difícil, pero también en una situación muy fuerte también, ¿sí? Por ejemplo, la competencia, la alegría que surge, la conexión del trabajo en equipo, cuando los chicos ganan, cuando los chicos superan un reto, eso se guarda en la memoria del aprendizaje. ¿Sí? Como usted aprendió un texto, maestro, cuando, digamos, nosotros estudiamos, por ejemplo, en nuestro caso que costó más trabajo en biblioteca que respecto al computador, inclusive quienes tuvimos que pasar por experiencias de hacer trabajos con vela porque en la época de la hora de Gaviria apagaban o quitaban la luz, todas esas cosas que tienen una implicación emocional tienen que ver con nuestra memoria pero también con nuestro aprendizaje y un secreto aquí súper importante, los aprendizajes se fortalecen, se unen, se generan de una de la mañana a tres de la mañana. por lo tanto si usted trasnocho para un examen y mejor dicho está en la universidad, sí pasa el examen porque su memoria a corto plazo hace que usted memorice eso, pero no va a haber aprendizaje porque el cerebro en las noches es donde limpia, donde conecta, donde dice ah, esto lo puedo empaquetar aquí y guardo esto, ¿sí? por eso si yo le pido a usted que me me replique los contenidos de años pasados que usted no tenga o no le tenga importancia no los va a guardar en su memoria, los exámenes tienen teniendo esa dificultad y es que son cortoplacistas y que no me permite conectar, ¿sí? Toda la información que no conecta una con otra que no tiene un aprendizaje significativo es una información que se va a perder, por eso sé que de esta charla usted solo va a guardar quizás el 40, el 50%, lo demás lo va a perder porque el cerebro es así, o sea, entra información, entra información, pero si usted no lo consolida a partir de un proceso que usted le dio atención, que le puso esto me gusta, esto me interesa, esto me motiva, pues va a tener menos procesos de aprendizaje, entonces todos los contenidos que sus chicos tengan y que los motiven, que les apasionen, que les generen ganas de seguir, como por ejemplo lo que ocurre en FIRST, independientemente que sea una sola competencia chiquita y que realmente le motive al estudiante puede empezar a generar procesos de memoria, entonces todas sus memorias y todos sus aprendizajes emocionales, cognitivos y demás están guardados aquí y esto es muy importante que usted lo conozca por lo siguiente, ¿listo? maestros, 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 padres y madres que nos acompañan, el periodo más crítico que tiene un ser humano está entre los 8 a los 14 años y lo que ocurrió ahí puede llegar a ser fundamental para la vida de un ser humano, de los 8 a los 14 años hay procesos de uno, consolidación de memoria, dos, procesos de consolidación y formación de la personalidad, es decir, que la corteza prefrontal empieza a tener un mayor desarrollo, todo lo que usted vio, experimentó, sufrió, le costó, en esa etapa de la vida va a determinar gran parte de sus comportamientos y gran parte de lo que usted trabaje como persona, es la razón por la cual un cerebro de un niño o una niña o un adolescente o un joven que experimenta bullying o acoso escolar afecta la vida de esta persona, en las tomografías cerebrales que se hacen a niños, a niñas que sufren acoso o bullying escolar hay evidencias de que hay un cambio estructural en el cerebro, la amígdala crece y son personas que a futuro pueden convertirse en mucho más violentas, menos procesos de autoestima, menos procesos de confianza, menos procesos de amor y sociabilidad y apego con otros. Si usted nota una de las imágenes que yo le muestro aquí es la razón por la cual los grupos terroristas captan a niños para la guerra porque un niño en la guerra no tiene moral. La moral es un proceso que se establece a partir de los vínculos sociales de un grupo. entonces matar para estos chicos es tan normal porque su proceso formativo cerebral lo normaliza. ¿Sí? en cambio las estructuras que se establezcan en el colegio en la familia con un grupo de amigos en una competencia y demás de 8 a 14 años son significativos porque yo estoy haciendo que esta persona consolide memoria se establezca personalidades sus patrones morales sus desarrollos sociales y demás cosas. Es súper importante y significativo esto que ocurra. El maltrato el ver violencia el experimentar bullying el todo esto es significativo para nosotros como personas. de ahí que una de las razones de nuestro país es que efectivamente estamos rodeados por diferentes procesos violentos internos familiares en la escuela si usted lo nota incluso hace poquito la corte prema de justicia determinó que un estudiante debe cumplir una pena por bullying escolar entonces si usted es maestro note que efectivamente independientemente de lo delictivo no delictivo delito etcétera etcétera el bullying tiene unos efectos directamente en los aprendizajes y en las estructuras cerebrales de quien las sufre nadie de nosotros debería ser abusado en ningún sentido ni físicamente ni sexualmente ni emocionalmente el abuso modifica la estructura más hermosa y más extraordinaria que tenemos nosotros y es nuestro cerebro nos puede volver incluso aceptadores o aceptar la violencia normalizarla y cuando pasa eso modificamos la amígdala cerebral ¿listo? entonces si podemos tener la oportunidad de trabajar con nuestros hijos hijas si tenemos la posibilidad de trabajar con nuestros estudiantes en clase es supremamente importante que determinemos que lo que ocurre los 8 a los 14 años es muy significativo no significa que nuestro cerebro no tenga una maravillosa posibilidad de tener procesos de plasticidad cerebral es decir reconocer personas que fueron abusadas agredidas violentadas en su adolescencia y su juventud y que hoy tengan unas experiencias de vida extraordinarias pero eso no ocurre en la mayoría esos son casos extraordinarios lo que hagamos con nuestros estudiantes la significación que les demos la autoestima el empoderamiento el trabajo en equipo y demás cosas puede estar salvando vidas en términos de lo que estamos construyendo en ellos usted notará que los índices también de suicidio en adolescentes y jóvenes está aumentando en nuestro país y pues a nivel mundial entonces es determinante este ciclo importante ¿sí? aquí como docente responsable como padre y madre quizás usted mismo también lo experimentó violencia en sus casas violencias en sus barrios la violencia propia la que todos y de una u otra manera violencia también que se genera en los lugares de trabajo y demás pero no podemos nunca normalizar la violencia porque eso hace que cada vez seamos más violentos y la amígdala cerebral crece y también se responde o da respuestas en violencia la violencia conduce a más violencia ¿listo? y un ejemplo súper importante Joana levantó la mano te escucho lejos pero te escucho los procesos epilépticos o las personas que tengan algún tipo de epilepsia no significa que no tengan neuronas espejo digamos que neuronas espejo es un término que hace relevancia a que yo me identifico con el otro o soy o me veo en el otro pero es una gran franja las personas que tienen epilepsia de cualquier tipo no tienen ninguna afectación en el en el en el cíngulo sino que sencillamente digamos lo que tienen algunas afectaciones son digamos o cortos circuitos en procesos que están ocurriendo muy cerca a la corteza prefrontal otra cosa importante que Joana me hace digamos que relaciona con esa pregunta es la psicopatía o los psicópatas que digamos son muy pocos en el mundo realmente o son los que digamos estamos contemplando como asesinos seriales son personas que por ejemplo ese ese círculo del cíngulo es decir es muy pequeño es decir por eso no pueden sentir empatía hacia el otro por eso si ven llorar al otro o ven sufrir al otro no lo experimentan ellos ¿sí? pero si usted ve alguna imagen por ejemplo no sé que aparecen en redes sociales donde usted ve por ejemplo hombres hombres que ven que a otro hombre le pegan en los testículos usted eso es una neurona espejo porque usted está reconociendo que eso puede ser muy doloroso si nosotros vemos a alguien yo ahora lo insisto usted reconoce que eso puede ser muy doloroso o sea usted hoy alguien de sus compañeros de su familia le muestra que está en duelo que tuvo una ruptura amorosa o que perdió un ser querido pues usted reacciona como que embarrada lo siento es más usted ni siquiera sabe qué hacer para tratar de curar el dolor entonces Giovanna con la epilepsia no hay pérdida del giro del cíngulo digamos ya es una enfermedad que es tratada y es básicamente si las personas que tienen algún nivel digamos de psicopatía que pues ya son digamos son muy pocos en el mundo son aquellos que esta estructura si carece digamos de esos procesos de reconocer la emoción del otro por eso digamos no son personas que pueden ser llegar a torturar al otro porque lo ven como menos como es decir ellos no lo experimentan cerebralmente ¿listo? entonces continuando con lo que ocurre en términos de los 8 listo de los 8 a los 14 años aquí está un ejemplo súper claro y que nos muestra esto Science es una revista pues digamos donde se hacen artículos científicos e investigaciones digamos de alta a nivel internacional y una investigación muy importante que nos trajo y que quiero compartírselos es que la segunda guerra mundial en los campos de concentración con los cuerpos digamos con una investigación post-mortem es decir con los con investigación en los cerebros de personas que habían muerto en ese proceso histórico notaron y mostraron por ejemplo estas flechas que están aquí que las personas que tienen un nivel de estrés crónico y permanente de semanas meses y años tienen una disminación de las neuronas asociadas al hipocampo hipocampo acuérdense regula el control de las memorias y el aprendizaje entonces aquí yo les muestro más o menos digamos estaba por aquí hay una disminución sus cerebros mostraban que tenían una disminución cuando usted se enfrenta a un proceso de estrés crónico así que alerta si usted está muy estresado o estresada por su trabajo por su vida familiar por las circunstancias económicas por su vida sentimental lo que sea y de manera crónica no sólo el estrés crónico genera enfermedades y patologías muy fuertes sino que empieza a reducir el cerebro en los procesos y en la parte del hipocampo usted empieza a tener procesos de pérdida de memoria y aprendizaje ¿por qué? porque esta hormonita que está acá que es el cortisol que es el responsable del estrés libera en estados muy crónicos de tiempo libera excedentes de digamos de unos iones de calcio y esos iones hacen que haya muerte celular de esa parte el estrés no es malo hay un tipo de estrés que es muy positivo se llama el eustrés el eustrés es el que permite que usted sobreviva algo ¿sí? acuérdense de la amígdala la amígdala activa una cuestión de supervivencia el cortisol se libera adrenalina se libera hace que usted corra que usted salte que usted sobreviva lo que sea ¿sí? pero si usted supera un día de esto ¿sí? este cortisol se hace acumulativo y termina afectando órganos internos porque eso está dado para respuestas de supervivencia si yo veo que mi jefe es decir si yo relaciono que mi jefe me va a matar así no sea real sino lo relaciono con un elemento estresante todo el tiempo todo el tiempo pues fíjese que hoy estamos en una situación tan alta de estrés que hay personas que tienen derrames cerebrales infartos daño cerebral incluso puede tener parálisis facial y demás el estrés crónico es supremamente nocivo para el cerebro el estrés crónico hace que usted por ejemplo no duerma o que se despierte todos los días a las 2 de la mañana revise eso porque estamos hablando de situaciones que pueden modificar su cerebro y hacerle daño el estrés positivo es aquel que nos permite por ejemplo aprender de pronto estar en estos momentos concentrados porque oiga la información es como importante ¿sí? el estrés es el que permite que usted tome respuestas a situaciones de problemas inmediatos ¿sí? es decir el estrés en su justa medida efectivamente es positivo pero en su mala medida es decir si yo acumulo cortisol ya tenemos esta experiencia y hay otras historias más pues afectan su vida ¿sí? y no solo su vida sino está modificando incluso podría modificar genes hay un estudio muy significativo también que se hicieron con personas que experimentaron estrés crónico en la segunda guerra mundial y tiempo después los hijos de estas personas sufrían de infartos y morían a los 40 35 años hicieron toda una investigación bueno pero ¿qué pasa con estas personas? y descubrieron que sus padres estuvieron en campos de concentración modificaron a partir de un estrés crónico genes y esos genes digamos fueron pasados a la siguiente generación entonces digamos que es súper importante tener en cuenta que el estrés ojo aquí el cerebro no nota lo que es real de lo que no es real yo veo una película de miedo y siento miedo pero es una película o sea el fantasma o el monstruo no está en la vida real y no le va a venir a hacer daño pero usted se pone nervioso incluso esa noche no puede dormir tiene pesadillas y demás cosas si yo siento estrés de algo que no es real el cerebro no lo va a sentir por ejemplo mañana tengo que entregar un trabajo y estoy súper estresada súper estresada él piensa que hay un elemento nocivo que va a afectar su vida y la pone o lo pone en alerta porque él no determina que es real de que no ¿sí? entonces ¿qué nos toca hacer? que los miedos sean reales ¿sí? si yo identifico que hay un elemento que no es real pero estoy generando estrés a eso pues su cerebro sigue liberando cortisol adrenalina noradrenalina y otras sustancias químicas que lo ponen el estrés genera obesidad ¿sí? el estrés hace que usted tenga procesos de envejecimiento más rápido ¿sí? están saliendo canas muy temprano revise el estrés puede conducir a muchas cosas Juan Camilo hay una pregunta que alguien escribió pero no la puedo leer y la otra es que son las 6 y 7 ya se pasó el tiempo muy rápido yo no he terminado la exposición pero ustedes me dicen si la dejamos hasta acá no, no Nancy si quieres te leo la pregunta que comentaron dice que ante el estrés crónico aparte de las pesadillas ¿qué se puede hacer? ¿o qué efectos tiene? ¿aparte de qué? de las pesadillas bueno el estrés crónico no lo va a dejar dormir el estrés crónico o bueno o lo deja dormir pero lo pone digamos en alerta por ejemplo hace que usted duerma dos horas y se despierte o una horita más y se despierte entonces no hay un sueño reparador y por lo tanto no hay un proceso de si no hay un buen sueño usted no va a ponerte a desarrollar memorias ni aprendizaje ¿por qué no duerme? porque usted está diciéndole al cuerpo que algo malo va a pasar y pues ¿quién duerme al lado de un león? nadie ¿sí? entonces si usted tiene pesadillas muy recurrentes es porque su cuerpo empieza a enfermarse la pesadilla es un síntoma entonces no va a dormir va a tener procesos también de taquicardia al día siguiente ¿qué va a hacer? le va a dar más hambre va a comer más le va a dar más sed va a sentirse más cansado más cansada más fatigado va a empezar a tener digamos usted va a notar que va a empezar a subir más de peso porque si usted no duerme ¿sí? el cortisol hace que de lo que usted coma él reserva más o menos el 80% en grasa ¿sí? entonces la mayoría de chicas que de pronto dicen como no es que yo estoy haciendo dieta chicas y chicos estoy haciendo dieta y no bajo de peso y ¿sí? revise porque si usted está muy estresada o estresado por más dieta que haga no va a bajar de peso por el contrario va a tender a aumentar más porque el estrés lo pone en un estado de supervivencia entonces le está diciendo a su cerebro algo va a pasar algo malo va a suceder el cerebro dice pucha actívense en todas las alarmas del cuerpo porque puede que experimentemos una hambruna nuestro cerebro nuestros genes y nuestras células tienen memoria de nuestros padres de nuestros abuelos y dicen es tiempo de reservar ¿sí? ahora si usted no duerme ¿sí? hay unos procesos hormonales que regula la tiroides y la hipófisis que es una hormona centro hormonal importante y hace que usted efectivamente empiece a subirse de peso otra cosa del estrés particular usted se puede al día siguiente más irritable más irascible más de más genio más usted quisiera y hasta usted termina desquitándose con el que menos tiene usted termina desquitándose con sus hijos con su compañero el trabajo que le cae bien con el perro o el gato de la casa con el vecino ¿sí? alguien levantó la mano Luis Carlos muy buenas tardes me habla con el profesor Alberto Vera del Colegio Luis Carlos Galán Sarmiente Villavicencio mira quisiera hacer una pregunta referente precisamente a esto de los tiempos del sueño hay personas que duermen cuatro horas al día y todo el resto de día mantienen con sueño normal y nunca descansan sino simplemente cuatro o cinco horas ese tipo de horario o tiempo de descanso que dicen que le repara porque en el colegio suele pasar también con muchos chicos ¿sí? ¿es cierto que con cinco horas de sueño es suficiente para ser reparador? no mira Luis Carlos es decir pensar que todos los seres humanos somos iguales es una falacia o sea no es real pero lo que yo te cuento es que los estudios han demostrado dos cosas es decir tres cosas necesita el cerebro para estar muy bien ¿sí? no necesita hacer sudokus no necesita leer treinta mil libros tres cosas si usted quiere tener una salud cerebral muy buena pues independientemente de lo que pueda pasar una enfermedad lo que sea pero hay tres cosas que todos los neurólogos neurofisiólogos y las personas que hemos estudiado neurobiología coincidimos es duerma bien es lo más importante ¿sí? duerma bien es decir que usted en la noche no solo el cerebro limpia sustancias amiloides basura del cerebro sino en la noche repara también procesos musculares repara procesos celulares en la noche las hormonas se estabilizan hay unas hormonas o unas cosas digamos un proceso hormonal que se llama ciclo circadial ¿sí? esos ciclos circadianos de que usted pues ¿por qué dormimos? no dormimos por no sé por vanidad o sea nuestro cerebro está dado desde que nacemos a tener dos ciclos el diurno y el nocturno la noche digamos se hizo para dormir en nuestra especie y en la mayoría de mamíferos si usted lo ve hay mamíferos incluso que dueren un montón de tiempo por ejemplo 24 horas casi duerme el oso perezoso pero entonces para responder a su pregunta Luis Carlos dormir es fundamental para el cerebro por varias razones una de ellas la primera que no acumule basura cerebral que más adelante y algunos estudios la han correlacionado con procesos de demencia como el Alzheimer y otras demencias cerebrales dormir repara el cerebro fortalece procesos de aprendizaje y memoria y demás ¿sí? eso de que nosotros nosotros no sé nos tranochamos un montón y reparamos sueño al día siguiente ok no fue no fue ¿sí? va a generar procesos de cansancio más altos fatiga envejecimiento celular estrés oxidativo en las células en las células y demás segunda cosa que es más importante para el cerebro que cualquier otra haga ejercicio su cerebro evolucionó en términos del movimiento camine rápido usted no sabe mire si ustedes me piden una de las cosas más importantes que usted pueda hacer camine rápido cuando usted camina rápido no solo empieza no solo hace cardio pero digamos que eso tiene que ver otra con la con procesos de salud cardiovascular pues ya está hablando de salud cerebral hacer ejercicio hace que su cerebro se fortalezca porque él tiene que controlar el movimiento y el cerebro evolucionó por el movimiento hacer ejercicios de pinza de apretar usted notará que las personas con la edad corren el riesgo de caerse y una caída o una fractura en edades 70 80 años puede conducir a la muerte pues porque las fracturas son más difíciles estos ejercicios motores que les hacen a los adultos mayores son importantes y a todos debemos hacer ejercicio porque el desarrollo motor fortalece conexiones cerebrales y tercero ¿sí? procure alimentarse bien ¿sí? o sea esas tres cosas usted cualquier médico se lo va a decir pese a que usted vea que un médico no come bien a veces no hace ejercicio y a veces no duerme bien pero estos tres elementos procuran que usted tenga una mejor salud cerebral entonces se ha comprobado que algunas siestas son benéficas por ejemplo las siestas después de comer 10 minutos no necesita mucho más tiempo 10 o 15 minutos pero el descanso en la noche es se regula realmente con todos los ciclos circadianos de su cuerpo entonces es fundamental que ustedes en la noche puedan dormir si usted no puede estar teniendo buen sueño o un hábito de sueño revise dos cosas a la cama solo se va a dormir en términos de que a veces a la cama llevamos los celulares las pantallas y demás cosas y eso son malos hábitos de sueño a la cama ah una cosa que a veces ocurre es que no podemos dormir porque tenemos mucho calor en la noche el cuerpo libera mucho calor entonces usted tiene 30 mil cobijas el cubrelecho y Bogotá que se pone muy fría en la noche bueno quienes estén aquí de pronto todas las ciudades el cuerpo en la noche no puede superar los 20 grados el ambiente de temperatura porque si usted no va a poder dormir entonces por eso a veces su cuerpo termina sacando los pies y usted notará que se regula la temperatura con los pies y usted puede dormir entonces también eso puede estar pasando y las preocupaciones una preocupación jamás lo va a poder dejar dormir porque usted le está diciendo al cuerpo que algo malo va a pasar entonces revisemos qué nos está preocupando tanto en la vida que no nos está dejando dormir y no dormir afecta la salud cognitiva de las personas pueden perder tener daño cognitivo más adelante o acelerar procesos de demencia más adelante entonces dormir es fundamental para una salud óptima ¿listo? espero haber respondido tu pregunta Luis Carlos y avancemos rápidamente ustedes también me dirán cuando corto el lenguaje es una de las cosas también importantes y significativas de nuestro cerebro ¿sí? en las pantallas hay dos áreas relacionadas con el lenguaje el lenguaje digamos en nuestro caso el habla que es particular en nuestra especie uno es el área de broca y otro es el área de verniz con el área de broca que usted lo nota mire está en la corteza prefrontal en la parte digamos de acá usted habla y con el área de verniz usted escucha ¿sí? las mujeres hablamos entre 25.000 y 35.000 palabras al día los hombres hablan entre 10.000 y 15.000 palabras al día chicas y compañeras profes y demás ¿sí? nosotros las mujeres tenemos unos procesos de relacionarnos comunicativamente a partir del lenguaje porque nuestra área de broca y de wernic es mucho más grande respecto a los hombres ¿sí? la de los hombres es más pequeña no significa que no tengan la capacidad en términos de la comprensión del lenguaje pero digamos su estructura cerebral está dada a ser más conciso nosotros somos dadas a ser más descriptiva por ejemplo un hombre digamos en la noche ¿cómo te fue? se le preguntaba a un hombre entonces bien y uno siempre pero ¿qué pasó? ¿qué hiciste? ¿qué comiste? ¿no es así? porque las mujeres tenemos una posibilidad de encontrar mayor riqueza en la descripción de las cosas eso también es súper importante para que nosotros tengamos cuenta que a veces en los procesos que manejamos con nuestros estudiantes incluso con nuestros hijos con nuestras parejas pues reconocer que el otro es diferente no significa que no esté o que no tenga o que no tenga apego o que no me quiera etcétera etcétera sino que somos dos personas diferentes complementándonos ¿listo? entonces es súper importante reconocer el lenguaje en el otro el lenguaje en mis estudiantes el lenguaje en los niños el lenguaje en las niñas los niños tienen juegos más exploratorios más de subirse encaramarse de hacer procesos motoros gruesos las niñas tienen procesos de lenguaje de comunicación digamos más descriptivos los juegos de los niños y las niñas son diferentes en términos digamos de también el desarrollo físico y cerebral que se tiene insisto en estos nuevos tiempos no estoy dando elementos sexistas pero estoy diciendo que biológicamente hay una disposición de áreas diferentes en el cerebro y eso determina también ciertos dinamismos y roles dentro del proceso de educación de pareja de familia con el otro reconocer que una mujer fisiológicamente es distinto a un hombre no estoy diciendo que uno sea mejor que la otra pero reconocer las diferencias es necesario dentro de los procesos biológicos y de aprendizaje y algo que les recomiendo mucho y que quiero que también lo consideren en este webinar es que en el 2017 hubo un estudio muy importante de investigación y ciencia donde mostraron la importancia y aquí puede Luis Carlos y Giovanna de cómo trabajar de pronto el estrés en nosotros y en nuestros chicos y en nuestras familias y es que una de las cosas que menos hacemos nosotros porque a veces antes eso era una sinónimo de locura es hablarnos a nosotros mismos estos hicieron tomografías se hicieron se mostraron cómo el cíngulo posterior acuérdense que el cíngulo tiene que ver con la identificación de emociones el precuneo que es un área que está determinada y aquí digamos se ocurren los elementos de felicidad cómo nosotros hablarnos a nosotros mismos nos ayuda a bajar el estrés nos ayuda a tener mejores comprensiones de lenguaje mejores procesos cognitivos reconocer que a veces es decir háblese usted mismo hoy estoy mal pasó esto háblese usted mismo háblese reconozcas la emoción que siente haga un diálogo interior eso no es un síntoma de locura por el contrario es un síntoma de salud mental es un síntoma donde usted fortalece conexiones cerebrales y le permite fortalecer estructuras cognitivas importantes dentro del cerebro el diálogo interno o el monólogo interno le permite tener procesos reflexivos reconocer que usted se equivocó reconocer que usted también está mal reconocer que usted está triste reconocer que usted también pasa por momentos difíciles que no todo va a salir bien que a veces hay situaciones que no comprendemos todas esas situaciones que usted haga con usted mismo y que usted reconozca si usted reconocerse como vulnerable no está mal reconocer que hay momentos en que uno no sabe qué hacer también no está mal está bien porque no todos no la sabemos esos procesos de diálogo interno han tenido muchos éxitos nosotros también para evitar pérdida de funciones cognitivas y quiero aquí hacerles un proceso o una historia bueno más que una historia es una realidad nosotros no nacimos para estar solo el ser humano no es nació para estar solo ¿sí? cuando usted deja de dialogar con el otro usted pierde procesos cognitivos importantes nótenlo en los habitantes de calle los habitantes de calle son personas que empiezan a tener extrema soledad las personas o los ancianos que van a ancianatos o si no se relacionan con otros empiezan a tener daño cognitivo ejemplo usted aprendió el español porque escuchó español los niños que aprendieron inglés y que están en un país angroparlantes porque aprendieron inglés porque escucharon al otro el lenguaje se establece a partir de la escucha si yo estoy solo o sola en mi casa lo que ocurrió en pandemia yo necesito socializar con alguien profes maestros y maestras no permitamos que un niño esté solo en el colegio en descanso algo está pasando necesitamos socializar socializarnos hacia humanos socializarnos hacia entablar relación con el otro socializar y escuchar al otro escucharnos eso es súper importante ¿por qué es tan importante? porque con los habitantes de calle usted ve que ocurre eso al final empiezan a tener procesos independientemente de la afectación que tengan por las drogas que consumen también empiezan a tener daño cognitivo porque están solos nadie los escucha no interlocutan con el otro hay indiferencia en el otro empiezan a interlocutar con una mascota y claro puede haber relaciones de emocionalidad pero no hay un diálogo no permitamos o no nos quedemos solos si usted vive solo en casa busque un club de amigos establezca una red de apoyo no permita que usted esté solo porque empieza a tener daño cognitivo a futuro usted va a notar que las personas mayores que viven solos son más grañas más cercas más irascibles más violentas pero también empiezan a tener hábitos autodestructivos los índices de suicidio en persona mayor en nuestro país aumentaron también no nacimos para estar solos necesitamos al otro por eso le conversamos al que está en el bus por eso conversamos con el que está en la EPS haciendo una cita por lo que sea necesitamos conversar con el otro pero también necesitamos conversar con nosotros entonces eso es súper importante si vemos un niño que está solo en el descanso no lo permitamos algo está pasando ahí está ocurriendo algo con la vida de ese niño y de esa niña persona la sociabilidad en los niños es altísimo un niño te busca amigos o sea uno como adulto puede llevar a niños a cualquier lugar y entre los niños vuelven se hacen juegan son súper sociables nosotros somos súper sociables un niño que esté solo algo está ocurriendo hay papás profes ojo con eso no permitamos que eso ocurra pueden estar ocurriendo procesos de bullying violencia física violencia un poco más comprometida en casa entonces pensamiento simbólico y cultural aquí aparece FIRST nuevamente y es dentro del proceso de desarrollo cognitivo y pedagógico de todos los niños pues una de las cosas que nosotros como profe podemos hacer es desarrollar pues los procesos de lenguaje que son simbólicos culturales nosotros aprendemos a partir de símbolos sabemos que esto ya tiene una significancia sabemos esto sabemos esto son símbolos universales que determinamos y que los niños los van aprendiendo realicemos con ellos juegos de roles gestos y sonidos símbolos universales lo que les digo los niños aprenden y todos nosotros aprendemos por imitación nosotros como adultos también aprendemos por imitación si usted está en algún lugar por ejemplo típica cena nosotros estamos acostumbrados a comer con cuchillo o cuchara y tenedor cuando usted ve esos lugares de etiqueta que le ponen diez mil cubiertos usted espera que otro haga algo para usted imitarlo si usted no sabe somos especies que imitan entonces por eso es súper importante desarrollar los procesos de lenguaje usted por ejemplo está en una situación complicada con su familia lo que sea está en un club en alguna reunión social usted y su esposo usted y su hijo ya se identifica con el otro usted con una sola mirada ya sabe que algo y qué pasó me salí se acabó la reunión dejé de proyectar sí Nancy dejé de proyectar me sacaron se la reúne déme en un momentico déme en un momentico chau listo, ya volví listo, entonces un ejemplo aquí súper sencillo es, ¿se han notado que todos los símbolos de peligro son amarillo y negro? y son universales ¿alguna vez se preguntaron por qué son amarillo y negro? ¿me están escuchando bien, Jason? sí, se escucha bien listo, ¿alguna vez alguien del grupo que me está escuchando? porque se podría no vi alguien que me lea, Jason ¿alguna vez se preguntaron por qué era amarillo y negro? hay una pregunta que dice ¿por qué se podría desarrollar un trastorno obsesivo compulsivo? tengo estudiantes con ese síntoma muy bueno, eso tiene que ver con tantas cosas pero eso es una enfermedad mental o sea, es un padecimiento hay que revisar que lo originó, que lo tiene y efectivamente hay que tratarlo hay que tratarlo porque y aquí es otro mensaje que es importante las enfermedades mentales no son glamurosas las personas que tienen dificultades y enfermedades mentales las sufren las padecen a veces uno como folclóricamente dice uy, estoy deprimido hoy no o sea, si no estás deprimido es una enfermedad o sea, hoy tú no vas a decir uy, tengo diabetes hoy ¿sí? porque las sufren lo padecen es difícil no es como no lo pintan en las películas de Hollywood entonces si tienes estudiantes con ello también te toca a ti profe o profe cuidar que que tu salud esté bien porque tratar con personas que tengan algún padecimiento de salud mental también lo puede afectar a uno emocionalmente o dificultarse es difícil difícil eso pero si es una persona que está medicada efectivamente digamos que puede controlar un poco mejor los síntomas pero no no la pasan bien no la pasan bien en esas en esos procesos y efectivamente pues que esté bajo el tratamiento de psiquiatría y de psicología que que se necesita es importante también vincular a estos estudiantes mire vinculen lo más que puedan a ustedes mismos con zonas verdes el estar en campo y usted mismo lo ha notado quizás cuando sale a pasear o algo así el ver verde el ver naturaleza el tener contacto con el sol es súper importante hacer estos espacios porque el sol activa la vitamina de nuestro cuerpo y la vitamina de nuestro cuerpo tiene que ver con los procesos de aprendizaje estar encerrados no es bueno para la salud mucho menos para los niños usted también como maestro cuide su salud mental mucho voy a decir esto pero pues es una realidad la mayoría de docentes y docentes hombres y mujeres al ser docentes deben cuidar su salud mental extra porque los mayores índices de digamos enfermedades mentales patológicas a largo plazo tienen que ver con carreras como la docencia altamente estresante altamente difícil y más digamos si usted mezcla lo que ocurre en el aula con sus problemas emocionales revíselo el docente tiene altos enfermedades que puede desarrollar a futuro vayan a lugares salgan a caminar profes cuando ustedes puedan hacer ejercicios ojalá sean lugares verdes realmente eso hay estudios que demuestran la importancia de la conexión de la naturaleza con la salud cerebral estar en lugares o en ciudades más como Bogotá que es tan caótica por donde usted lo mire y si usted está en transmilenio eso es muy todo por naturaleza nuestro cerebro se va a estresar a su transmilenio entonces tenemos una ciudad muy caótica pero profe vigile su salud también tenga un espacio donde usted pueda también estar solo caminar hablarse y ver verdes muy importante porque eso le permite bajar considerablemente los niveles de estrés a la respuesta de por qué los amarillo y negro es una situación de peligro es porque nuestro cerebro desde chiquitos o desde siempre relaciona una cosa que se llaman los colores de secuestración te olvidé desconectar porque algo me está desconectando ya reviso en la naturaleza todo lo amarillo y negro es peligroso nuestro cerebro independientemente así no seamos o no supiéramos todo lo amarillo y negro es peligroso estoy mostrando por ejemplo tres animales altamente peligrosos en la naturaleza entonces lo amarillo y lo negro o lo rojo y lo negro le está diciendo no me mire no me toque no me coma eso es un súper clave entonces por ejemplo la ranita que usted está viendo ahí es el animal más venenoso que puede existir en el exterior en el ecosistema terrestre es colombiano pero una sola muestra de su piel podría llegar a matar a mil hombres bueno digamos una sustancia particular una avispa es supremamente peligrosa y esta es una de las serpientes peligrosas también más del mundo entonces digamos que son relaciones de patrones que identificamos y que nuestro cerebro puede identificar inclusive simbólicamente sin haber pasado por la escuela o demás cosas usted se va a alejar un tigre también es amarillo y negro entonces esos son ese tipo de cosas que nos da para terminar porque creo que me estoy extendiendo mucho quiero mostrarles algo maravilloso y es que una de las cosas que más nos hace humanos es el llanto es la tristeza pero es una emoción que es la más desgastante de todas el llanto es una de las emociones que efectivamente gasta más energía que cualquier otra en pantalla les estoy mostrando esto es una lágrima en microscopio comparada en el lado acá que estoy mostrando del lado izquierdo es la lágrima de la alegría y la lágrima de tristeza es la derecha todos tenemos lágrimas pero cada emoción nos trae lágrimas distintas no es lo mismo una lágrima de alegría que una lágrima de tristeza las lágrimas de tristeza son más viscosas tienen o sea son como tienen como más una proteína particular que se llama musina que hace que cuando usted llore se deslice lentamente ese lentamente es porque su cuerpo su cerebro está dentro de la naturaleza y la evolución de nuestro cerebro se diseñó se diseñó así para que nosotros corramos en ayuda del otro cuando yo veo llorar al otro y desde tristeza usted lo impulsa algo a lo que les decía procesos de empatía giro el cíngulo a consolar o por lo menos no sé a tratar de hacer algo las lágrimas de tristeza piden gritos a gritos ayuda auxilio la mejor manera un abrazo si usted ha notado y salgo a tener la experiencia con usted mismo con otras personas es que usted vea a una persona llorar de pronto cercana por lo que sea que haya ocurrido y usted la abraza usted siente como esa persona se cae se derrumba se quiebra eso nos hace humanos el dolor del otro y reconocer que el otro también sufre y que también está pasando por malos momentos nos hace humanos usted lo notará eso es instantáneo porque la persona en su cerebro le está pidiendo consuelen y la manera de hacerlo es que el llanto existe otros manifieros también tienen y desarrollan el llanto sí no somos los únicos que lloramos no somos los únicos animales que lloramos pero el llanto nos hace particularmente humanos el llanto muy muy fuerte por ejemplo cuando usted llora ya como un niño cuando usted ve a un niño llorar que llora ya que pierde la respiración eso es una pérdida de energía terrible tanto así que usted va a notar que toda persona después de llorar muy fuertemente o muy sentimentalmente duerme si usted en la noche experimentado por una pérdida de un ser querido por una situación digamos emocional con su pareja lo que sea con sus hijos una enfermedad lo que sea si usted llora en las noches notará que después de llorar por mucho tiempo termina cansado termina agotado porque tiene mucha pérdida de energía también genera la pérdida de energía que le dé más hambre por eso usted ve personas a veces que son capaces de comerse un pote de helado después de llorar porque se mezcla con otro por un de cosas pero hay una pérdida de glucosa significante llorar nos hace humanos porque llorar identifica que el otro necesita ayuda y lo que ha hecho que nosotros seamos una especie que sobreviva es ayudar al otro llorar es tan significativo y tan importante que la música está pensada para dos cosas para hacernos llorar y para reconfortarnos si usted ha tenido alguna pena dolor sufrimiento tusa que es la más común usted va a notar que las personas se aíslan un poco y quieren escuchar música triste todos cuando estamos tristes queremos escuchar música triste porque porque reconocemos o queremos reconocer que la letra de la canción o la canción me está poniendo en unión con el otro es decir reconoce que el otro también sabe o sintió lo que usted experimentó y eso de una u otra manera reconforta las películas dramáticas pues también nos ponen música triste porque sabe que automáticamente la música también nos puede digamos desde el punto de vista cerebral conectar con la tristeza y usted puede llorar viendo una película o escuchando una canción que le recuerda a alguien si usted perdió un ser querido su padre su madre su abuelo lo estimaba mucho habrán canciones que usted lo recuerda a él y siempre que las recuerda pues posiblemente puede evocarlas y llorar la tristeza es una de las emociones que realmente nos pone como humanos en una situación de empatía con el otro entonces el cuentico de que los hombres no lloran pues es falso de que los niños no pueden llorar es falso permitamos que el otro se sienta vulnerable que sea humano que tenga momentos difíciles porque la vida está hecha también de momentos difíciles o sea las personas en sí pasan malos y pasamos malos momentos y llorar también reconforta lo importante aquí es que usted ha notado que cuando usted llora usted descansa no solo porque está cansado y va a dormir sino porque usted al final gastó tanta energía pero con el gastar de energía su cerebro hace algo maravilloso mire su cerebro lo ama tanto que su cerebro dice no esta persona es decir su cerebro reconoce que usted está pasando mal momento y activa una sustancia que se llama endorfina el cerebro hace que se liberen unas sustancias para consolarlo y usted se siente mejor usted siente que con llorar está mejor no sabe por qué sepa que su cerebro tratando de salvarlo porque su cerebro reconoce que usted la está pasando mal y el lugar a unas sustancias químicas para que usted se sienta aliviado entonces por eso hay expresiones populares muy bonitas que dice que el llanto le hace mal al rostro pero bien al corazón porque usted termina descansando sea que más adelante unas horas después o al día siguiente vuelva a llorar pero su cerebro lo acoge lo protege lo cuida y hace y reconoce que usted la está pasando mal y dice no lancemos espichemos el botón lancemos endorfinas que la persona está cansada pero también se va a sentir mejor su cerebro es extraordinariamente maravilloso siempre va a buscar protegerlo siempre va a buscar que usted esté sano y salvo ejemplo borrachito borrachito no sabe cómo llegó a la casa pero llega su cerebro está protegiéndolo está cuidándolo está esquivando cosas así su cerebro es un órgano pensado para que usted viva y sobreviva alguien levantó la mano sí a la buena noche doctora buenas noches habla luis betancurde de florencia caqueta doctora tengo una pregunta primero pues agradecele antemano por esta charla tan espectacular no es impresionante además de impresionante espectacular pero esto quería comentar quería hacerte una pregunta en el caso de los bebés el bebé cuando llora de manera inconsolada digamos cómo nosotros podemos definir ese llanto por ejemplo a mí me impresionó mucho la imagen de la lágrima triste a la lágrima alegre me parece que eso yo la verdad nunca había escuchado esto jamás pero en el caso de los bebés cómo funciona eso digamos el bebé que llora demasiado más adelante se va a interpretar como que cuando sea grande va a ser un niño con problemas obviamente hay un transcurrir de su vida lo que hablabas hace un momento acerca del bullying lo que hablabas hace un momento acerca del ejercicio digamos los tres tips digamos que todo eso influye pero en este caso en el caso de los bebés para cuando llegue grande influye mucho eso para cuando son cuando los chicos hoy en día son hiperactivos o algo así no sé no sé si me hice entender sí sí te entendí no efectivamente el lenguaje del llanto es una cosa importante desde desde que nacemos o sea el llanto es el medio de comunicación que tiene la cría con su madre entonces así como no todos lloramos de tristeza sino también lloramos de emoción una emoción muy intensa nos hace llorar hay orgasmos por ejemplo que generan llanto ira la mayoría cuando sentimos ira tenemos que llorar sí o sí porque si no sentimos que nos vamos a reventar el miedo genera llanto todas las emociones generan llanto los bebés particularmente pues el llanto es su comunicación primaria con la madre la madre tiene particularmente las mujeres tenemos un oído muy sensible muy sensible tanto que cuando estamos en proceso digamos que somos madre el oído se agudiza para escuchar cualquier mínimo de comportamiento del llanto del bebé y despertarse una mujer gestante difícilmente va a conciliar el sueño los primeros meses de nacimiento de su hijo el llanto tiene que ver con muchas cosas en los bebés particularmente los bebés lloran mucho sobre todo por los procesos de gases o de indigestión que les da eso es natural y normal los llantos de los bebés son incontrolables o sea entran a un punto que usted lo desespera porque usted no sabe qué hacer pero ahí Luis me da la razón pues no me da la razón a mí le da la razón a la ciencia el llorar es un grito de auxilio sea de un bebé sea de un niño sea de un adulto el llorar tú necesitas hacer algo por evitar ese tipo de cosas ¿sí? porque porque sientes que esa persona o ese niño está pidiendo auxilio entonces no tiene que ver mucho relación digamos si hay procesos que hay que revisar de gestación digamos lo que ocurre con la madre dentro del proceso de gestación del niño efectivamente el niño lo recibe todas las emociones que tenga la madre el niño las va a percibir si la madre tuvo un ambiente estresante el niño va a estar sabiendo que está estresado hay una historia muy bonita muy conmovedora Luis que yo leí hace mucho tiempo y es como en campos de concentración es impresionante como en campos de concentración las mujeres las mujeres que tuvieron hijos los niños que nacieron en campos de concentración no lloraron el nivel de estrés que tenían estas mujeres hacía que o hizo de una manera sorprendente que los niños al nacer no lloraran y durante los procesos hay historias de sobrevivientes impactantes durante el proceso las madres los escondían en sus albergues y nunca lloraron terminado la segunda guerra mundial los procesos que ya ocurren con la eliminación de los campos de concentración los niños lloraron después entonces son muchos factores que influyen ahí no necesariamente un niño muy llorón en su infancia significa que vaya a ser un adulto digamos problemático o un adolescente problemático no todo depende del contexto por eso es tan importante que reconozcamos que nuestro cerebro es plástico o sea tiene los procesos de adaptarse de acomodarse de mejorar y que lo que hace que uno pueda efectivamente tratar de ser mejor ser humano es la educación es tener un proceso llámese educación no a los contenidos que uno está recibiendo en la escuela sino a la educación en términos afectivos en términos de reconocernos lo que somos lo que tenemos en términos de saber que el otro también la pasa mal que a veces no reconocemos la realidad del otro entonces no necesariamente los niños llorones vayan a ser adolescentes o niños digamos como algunos problemas particulares digamos los bebés a veces lloran lo que te digo sobre todo se ha dado cuenta por los gases a veces también por el calor por un sinfín de condiciones luego con el pasar de los primeros días y los primeros meses ya la madre identifica el llanto ya dice este está llorando porque le falta comida este está llorando porque tiene gases este está llorando porque se hizo del cuerpo este está llorando porque aumentó el calor son conexiones particulares aquí muy fuertes entre madre e hijo Luis entonces digamos hay padres evidentemente que también van a empezar a establecer esas conexiones y ya el oído identifica el llanto lo mismo hay llantos que tú identificas por ejemplo de un niño bochinchoso pataletoso que tú le ves que hace pataleta grita pero no llora no llora porque las lágrimas de tristeza son auténticas son particulares se reconocen o sea hay dolor en la expresión yo he visto niños pataletosos que hacen el escándalo más grande pero tú no le ves una sola lágrima entonces está pataleta y entonces la pataleta también es un mecanismo de manipulación del infante respecto al adulto estos son temas digamos hay muchos temas aquí para tratar digamos que la noche no me daría todos los temas pero para ser muy concreta con tu pregunta no necesariamente una de las cosas maravillosas de nuestro cerebro es que tiene la capacidad de cambiar de adaptarse de crecer de aprender de desaprender y volver a aprender todo eso depende de los procesos reflexivos de educación de contexto ambiental social que uno tenga uno es el resultado de sus experiencias y hay experiencias que le enseñan cosas positivas hay otras que no les enseñan cosas tan positivas pero también uno aprende entonces un niño tiene una capacidad de moldearse muy bueno por eso yo sí les recomiendo que las experiencias significativas con sus estudiantes y con sus hijos estén siempre en no ver y presenciar tanta violencia porque un niño que ve violencia es un niño que se vuelve replicador de violencia más adelante ¿listo? esto es de las lágrimas te cuento que todas las lágrimas tienen una microscopía diferente esto es una investigación que hizo una doctora que se llama Rosalind Fisher en Estados Unidos tienes fotografías yo creo que las consigues perfectamente en internet de todas las diferencias de las lágrimas de todas las emociones las lágrimas de alegría tienen más glucosa las lágrimas de tristeza lo que te decía tienen una proteína que es musina que es más lenta son más abrasivas después de llorar mucho tiempo te arden los ojos muy horrible lo sientes que se te van a dañar y eso es importante llorar 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 desgasta bastante el cuerpo por eso hay que revisarlo para que una tristeza no sea una tristeza patológica y sea depresiva porque pues te colocan un estado de no supervivencia y ya para finalizar pues efectivamente la ira nos puede matar la ira es un mecanismo que coloca al cuerpo en etapa de supervivencia al máximo la ira es lo último a lo que nosotros podríamos llegar no es recomendable sentir ira es decir nos podemos molestar podemos tener un rato de mal genio podemos estar digamos con sí como molestos como de mal genio como sentirnos fastidiados pero la ira es un mecanismo que el cuerpo activa solo en cuestiones de supervivencia extrema morir o matar porque implica ataque entonces la ira se relaciona y todos los animales tenemos el mismo rostro la ira por eso coloque esas fotografías todos tenemos el seño fruncido la nariz mostramos los dientes porque es un patrón de comportamiento en todos los mamíferos de ataque tú sigues y yo te ataco la ira no razona desconecta automáticamente toda la corteza prefrontal la desconecta por eso las personas que pueden llegar a matar a otras personas en un ataque de ira muy violento la molestia te tiene que durar a ti máximo unas tres horas si si supera eso vas a tener problemas de tensión arterial te puedes infartar por ira puedes tener derrame cerebral por ira porque tú colocas tu cuerpo en máximo extremo a quien ira ya es el cuerpo no se halla son casos por ejemplo que uno ve de personas que destrozaron el cuerpo de otra persona y tú dices pero por qué pasó esto es irracional entra el animal en su total animalidad si se activan unas sustancias partículas por ejemplo la adrenalina y la noradrenalina los músculos crecen para si hay que atacar atacar con más fuerza se activan todas las sustancias por si te rompen un hueso lo que ocurra no lo sientas circula la sangre a unas velocidades impresionantes a unas presiones sanguíneas muy fuertes cuando a ti te da ira que tú ves que la persona se está colocando muy roja que se le brota la vena que aquí esto está ya como muy ancho si ustedes están en una situación como esas primero sálvense y salven a la persona nada debería ser tan terrible como para que uno experimente la ira porque en una situación de esa la sangre fluye rápido la sangre tiene una presión tan alta que se rompe la arteria se puede conducir básicamente en una ruptura de arteria llegan rápidamente las plaquetas a coagular porque pues es una emergencia pero pues no puedes detenerte por eso porque estás en modo supervivencia y efectivamente te puedes convertir en un coágulo que termine en el cerebro en un pulmón te puede decir te puede matar la ira no es algo que nos beneficia lo que les digo la ira es funcional sí es funcional pero en un estado donde te esté atacando un animal donde tu vida corra peligro y estés en una situación extrema donde no puedes huir sino lo único que te salva es atacar pero el resto no puede ocurrir ira en nuestros hogares no puede ocurrir ira en nuestro trabajo no puede ocurrir ira en esto porque te puede matar es una de las razones por la cual los colombianos tienen mayores afectaciones cardiovasculares los colombianos morimos sobre todo por afectaciones carriacas los colombianos somos muy iracundos un partido de fútbol con una camiseta diferente hace que uno termine matando al otro cuando el otro es una persona normal que sentía igual la ira ahora el cambio climático hace que la temperatura aumente y la temperatura en gran escala nos vuelve irasibles entonces ¿qué hacer ante un ataque de ira mal genio muy alto? respire salgase mire si usted que una persona está inclusive sálvese usted una persona en ira no sabe cómo usted se va a comportar salgase vaya evite huya y también permita que esa persona como que le baje la tensión o sea le baje la situación ¿es difícil manejar la ira? sí porque lo que les digo ninguna emoción es racional si usted le dice a una persona que está iracunda contrólese peor lo pone porque esa persona está descontrolada ¿sí? usted lo mejor que puede hacer diría yo o lo que han mostrado los estudios es aléjese de la situación para que la persona también pueda regular la situación le baje las palpitaciones y demás respire profundo cuente hasta 10 y evite esos momentos porque cualquier cosa puede pasar ¿listo? creo que me extendí mucho pero básicamente esa era la exposición que quería presentarles el día de hoy espero haya sido pues de ayuda esta exposición y pues nada nos extendimos Juan Camilo muchas gracias no te preocupes Nancy antes te quiero agradecer por todo fue una charla muy nutritiva para todos los docentes abarcamos varios temas técnicos y pues de la vida cotidiana de los profesores con sus estudiantes y pues espero que les pueda servir y eso es como una base para que puedan como pensar cómo abarcar el tema del proyecto de innovación o sea cómo nosotros tomamos o cómo expresamos y cómo la gente puede sentir entonces creo que Nancy abarcó muy bien el tema lo hago también que pedazos la parte del cerebro entonces muchas gracias Nancy por estar acá gracias por escéndete tanto y pues profe espero que lo hayas disfrutado mucho la grabación será subida mañana en la página web muchísimas gracias listo muchas gracias entonces y un saludo igual cualquier cosa nos estamos hablando por si algo que tengan bonita noche y duerman ojalá puedan dormir muy bien su cerebro se los agradecerá muchas gracias Nancy hasta luego y 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 Gracias.